Pero antes de iniciar el gobierno, pues por supuesto hay que tener un proceso de transición. Yo me reuní el domingo porque le hablé por teléfono el miércoles, ya que les platico la historia así para no hacerles el cuento largo. Yo estaba citado el día jueves para iniciar la transición y me cancelaron la reunión argumentando que el gobierno de la ciudad había emitido unos lineamientos para que la transición iniciara el primero de septiembre. Y entonces le hablo a Martí Batres, que había sido recién nombrado, le hablo por teléfono y le digo, secretario, me preocupa muchísimo que manden la transición al primero de septiembre. ¿Cómo creen que en 30 días vamos a resolver todas las solicitudes de información, programación, presupuestos, cambio de estructura orgánica, un montón de tareas que hay que hacer para iniciar el gobierno? O sea, ¿por qué esperar tanto tiempo? Le manifiesto la preocupación y me da cita para el domingo. Y ahí le digo, urge cambiar la señal de que el gobierno de la ciudad, en un acto de revancha política, patea la transición al primero de septiembre. Genera dos sospechas. La primera es que levanta una cortina para que mientras la administración saliente tape, esconda o maquille todo el mugrero que tienen. Y la segunda es que nos están poniendo el pie para que estemos en jaque para el inicio del gobierno y que la gente perciba que nuestros tropiezos son producto de malos gobiernos de la oposición.